Nuestra presentación fue proyectarse con el corazón puesto en el pasado y hemos satirizado en los cuplet un presente cada vez más complicado. Ahora llega el turno del futuro y un manto de colores nos pondremos para simbolizar el arco iris que es la nave en donde viajaremos. Solo resta decirles hasta siempre, en nombre de los cooperativistas, el director, el letrista, el vestuarista, de los hinchas, cutileros y camioneros. Y al fin, gracias, en nombre de ese barrio que hizo posible que sucediera esto. En nombre de Capurro, muchas gracias. Rumbo al mañana, marcha, falta y resto. Gira todo, 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 gira todo Para volver a Dios Es una especie montando un corcel de metal De metal Que se transforma en tablado otro carnaval Carnaval Mira y quedando los años se quedan atrás De un siglo Y treinta años más Solo nos queda decir que la murga se queda Mucho tiempo recorrió Apenas seis minutos Da un abrazo fraternal Al hermano galáctico Vuelve porque es terrenal A sus puntos geográficos Solo nos queda decir que la murga se queda Mucho tiempo recorrió Apenas seis minutos Da un abrazo fraternal Al hermano galáctico Vuelve porque es terrenal A sus puntos geográficos Baila, baila, baila Al son del relo blanco Canta con su reto Un reino del futuro Canta, caña Al hermano galáctico Canta, caña Al son del relo blanco Baila, baila, baila Al son del relo blanco Canta, caña Al son del relo blanco Caben porque traen al sol, son los que habrán cinco Solo yo que la vecina de la boca es un placer Contra el tiempo, recorrión, unirán en mi duro Caben porque traen al sol, son los que habrán cinco Caben porque traen al sol, son los que habrán cinco Para edificar la nave que nos lleve hacia el mañana Se unirán las voluntades de toda la especie humana Con sonrisas por paredes y gargantas por turbinas Últimos la certidumbre de alcanzar el nuevo día ¡Bum, bum! ¿Quién es el trigal y los marascos? ¡Ábran las compuertas! ¡Bum, bum! ¿Quién es las espinas y el caño? ¡Ciérrenlas con puertas! ¡Dum, dum! ¿Quién es la guitarra y la sonrisa? ¡Ábran las compuertas! ¡Dum, dum! ¿Quién es la tristeza que agoniza? ¡Ciérrenlas con puertas! ¡Arbequín y colombina! ¡Abran las compuertas! ¡Al que quiera desunirlos! ¡Ciérrenlas con puertas! ¡Al volar de los corriones! ¡Abran las compuertas! ¡Al que canta sin sentirlo! ¡Ciérrenlas con puertas! ¡La nave se encarama cual inmenso pájaro! ¡Ciérrenlas con puertas! ¡Ciérrenlas con puertas! ¡Abran las compuertas! Música Su proazo, su cara, no se puede detener A la galleta y carnaval La noche ya queda atrás, la aurora va a florecer Un canto, luz universal Deben pasar las estrellas, el alma quiere nacer A la galleta y carnaval Es el segundo total de un sol de fraternidad Un canto, luz universal Un alcohí de vida, el paso nos franqueará Amanece Al sol de su gente, falta y reto ya llegó Porque las estrellas del aplauso conquistó Versos que al mañana viajarán Porque los niños de este barrio sus estrofas cantarán El viaje en el tiempo solo ha sido una ilusión De que en el futuro reine al fin la compresión Hombre de la calle tú serás Quien en la nave de mañana le encargue el timón Nuestro pueblo, nuestro pueblo necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentido del corazón Nuestro pueblo, nuestro pueblo, nuestro pueblo Y así comienza una vez más la historia La murga que se va, deja latente Sobre la piel curtida de su gente Un verso que no quiere alcanzar gloria Es simple y de tan simple y cotidiano Su idioma tiene aroma de manzanos Sabor de sal y tacto de memoria Si alguna vez no vuelve falta y resto Habrá mil murgas formadas por la gente Porque lo que se canta pueblo adentro Es inmortal y vivirá por siempre Nuestro pueblo necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentido del corazón Nuestro pueblo necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentido del corazón Nuestro pueblo necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentido del corazón Juntos vamos a volcar por la garganta el sentido del corazón Nuestro pueblo necesita mil redobres Juntos vamos a volcar por la garganta el sentido del corazón Y nos vamos a volcar por la garganta el sentido del corazón